Hola amigos del Cenami, se ha emitido el aviso número 71 de incremento de vientos en la costa. El aviso inicia el jueves 5 de julio a las 6 de la tarde y finaliza el domingo 8 de julio a las 6 de la mañana. Las áreas que están dentro del aviso inician desde la zona de Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los días más importantes del aviso es el 6 y 7 de julio. Dentro del periodo del aviso se esperan velocidades de viento cercanas a los 30 km por hora y ráfagas de viento próximas a los 45 km por hora y estas se darán principalmente en el departamento de Ica. Asimismo dentro del periodo del aviso también se espera que se incremente la nubosidad en toda la región costera así también como las neblinas, las nieblas y las lloviznas en las primeras horas de la mañana y al anochecer. El incremento de viento obedece principalmente a la posición del anticiclón del Pacífico Sur. Este sistema cuando se acerca a la zona costera se incrementa el viento y también la nubosidad, las lloviznas y las neblinas en toda la zona costera. Para mayor información pueden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Gobierno del Perú. El Perú primero.